Arrancamos con esta, con esta división del jurado que ayer la anticipábamos un poco. Hacía mucho tiempo que el jurado no estaba dividido. La verdad que hace dos o tres años que el jurado había logrado una unión y volvió a la época que hablábamos de Flavio Mendoza con Graciel Fano, con Ricardo Ford, con Pachano. Se peleaban mucho. Y ayer nuevamente arrancó la polémica, la división del jurado. La verdad es que es una situación fea, si podemos decir, porque Ángel, en la cara de Florencia, le dijo que no debería estar ahí, digamos. Es lo que decíamos recién con José antes del aire. Imaginarse que José al aire diga, no, vos sos malísima conduciendo, para mí tiene que haber otra. Es como una situación que es rosa. Sí, prefiero a Pampita antes que venís. Exactamente. No a Paula. Prefiero a Paula Chávez, claro. Viste, es una situación difícil y Florencia por primera vez en el año se quebró y se puso a llorar. Mirá. ¿Cómo está con el señor Eberito? ¿Bien? No, la verdad es que yo me enteré por la prensa que él tiene un problema conmigo. Yo pertenezco a un mundo en el que nosotros los actores nos salimos a la prensa a decir, no, no me gusta él como actor, en la obra está flojo. Quizás yo manejo otros códigos y quizás mi manera de relacionarme con mis compañeros siempre sea que si tengo algo para decir, lo digo fuera de cámara. La verdad que si a él le parece que yo estoy floja o que soy floja como jurado y tiene algo para portarme, tiene mi camarín para tocarme la puerta y charlar lo que necesiten. Obviamente que juego el juego y entiendo este juego y puedo bancarme que los participantes se enojen. Pero meterme con la capacidad de alguien en un laburo es algo que yo no estoy acostumbrada, que me pase en cámara y tener que defenderlo también en cámara es algo raro para mí. Y la verdad que las únicas personas que tengo que dar explicaciones o que me tienen que pedir algo son la producción o vos, si en algún momento sentís que yo no sirvo para el show. Lo que me pasó fue genuino, no, 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 no. La verdad que no soy una persona que pienso todo, cada paso y justamente si llegué hasta acá es por, muchas veces por haber sido impulsiva y por no haber pensado demasiado las cosas. Desde que estamos sentadas acá las dos hemos recibido muchas críticas, muchas cosas en contra, pero eso es una cosa y otra cosa es que un compañero que tengo sentado y además con el que tengo realmente buena onda y con el que me llevo bien y con el que me divierto me entere por la prensa de que no le parezco una buena jurado y me diga las cosas que me dicen. Él fue muy duro con las cosas que dijo conmigo y me hubiera gustado que si tenía algo para decirme me lo dijera a puertas para adentro. No saldría jamás a poner en tela de juicio ni la capacidad de Lourdes para estar sentada en el bar, ni la capacidad de Ángel para estar sentado ahí, ni la capacidad que tiene Ángel como periodista. No lo haría jamás, porque no lo he hecho nunca. Podemos disentir en pensamientos, obviamente, pero eso yo no lo hago y no me gusta que me lo hagan a mí. Yo soy una persona con autocrítica y además humilde en mi manera de manejarme en la vida y si tengo que pedir disculpas las pido y si tengo que hablar yo prefiero siempre tener la posibilidad de hablar puertas adentro porque así me manejo. De verdad se lo digo. Florencia te estás victimizando para hacerme a mí quedar como el malo de la película. No, yo no fui la que habló de vos, vos hablaste de mí. Me vinieron a preguntar del programa de Pérez. Pero podrías haber sido un poquito menos efusivo y menos maligno con las cosas que dijiste. Yo no soy falso. Para mí fue un freno que tiene más que ver con yo te juego o no lo juego. Está todo bien, opinan lo que tengan que opinar, pero háganlo con respeto porque yo me manejo con respeto con la gente cuando tengo que opinar sobre algo y me parece que el límite es el trabajo, el límite es ese. Soy franco y te lo digo en la cara también. Para mí sos floja como jurado y es mi opinión. Lo lamento. Bueno, yo no quiero que te pongas mal, Florencia, que llores y que hagas eso, digo, pero vos opinaste sobre la vida personal de un montón de gente acá también. Que no es el mismo juego para todos. No es el mismo juego para todos y eso, bueno, qué sé yo, también se aprende, no sé, yo no sé si a Nacha le diría no ser Luis. Está todo bien, estoy sentada acá, me la banco, para mí esta es una linda experiencia, yo te agradezco esta posibilidad. Bueno, no es para que te pongas mal, Flor, sí, está bien. Yo llegué hasta acá con muchas críticas sobre mi persona, muchas críticas, y sigo avanzando y las críticas me han dado la templanza que tengo como artista. ¿Criticas de afuera? Críticas, digo, de mi pensamiento, de cómo soy, de que si vivo bien la vida, de cómo creo a mis hijos, digamos, se me critica todo, pero eso no me importa, por eso tiene que ver con gustos, con subjetivas. Pero creo que es la primera vez que me había pasado de que alguien critique muy fuertemente mi capacidad. Claro. Como no ser Luis, nadie nunca me lo había dicho.